Los tianguis o mercaditos son muy populares entre la gente, sin embargo los vecinos de las calles en donde se colocan se quejan pues siempre dejan un desorden al terminar su jornada. Los mercados ambulantes o también conocidos como tianguis son de mucha popularidad entre la población. En estos lugares las amas de casa pueden encontrar todo tipo de artículos a precios considerables, motivos por el cual son bastante frecuentados, sin embargo la mayoría carecen de medidas de seguridad, principalmente en materia de protección civil, no existe control en la instalación de lonas, mecates que se amarran a los postes y sobre todo en los cables de luz, pues aunque muchos llegan a convenios con los vecinos, otros cuantos instalan los llamados diablitos, lo que representa un peligro para las personas. La instalación de estos puestos también molesta a los vecinos de las calles donde se instalan pues muchas veces obstruyen los accesos a las viviendas, complicando el paso sobre todo para las personas de la tercera edad. Lo más con que nos dejen salir ahí es todo lo que uno quiere, no los exige más. Otra de las molestias es el basurero que se deja al terminar la jornada de venta, pues aunque a muchos vendedores se les cobra por la plaza y limpieza del lugar, lo cierto es que los vecinos tienen que lidiar con el desorden que ocasiona su instalación. Lo que sí nos molesta es que nos recogen temprano la basura y esa basura se riega mucho por las calles. Según la Dirección de Comercio, en la capital existen alrededor de 36 rutas de tianguis que se instalan en diferentes calles de la capital, algunos más extensos que otros. Las organizaciones de estos mercados pagan sus derechos ante la Tesorería Municipal. Si bien los ciudadanos no desean que se eliminen este tipo de mercados, sí exigen a las autoridades que se den de más organización y que se les brinde capacitación a los comerciantes en materia de protección civil a fin de evitar algún incidente. La responsable de atender esta denuncia es la Directora de Comercio del Ayuntamiento Capitalino, Dolores García Román. Tú también puedes exigir una respuesta. En Global Media nos interesa escucharte a tus denuncias al portal globalmedia.mx, al teléfono 298-9243 o búscanos en Facebook y Twitter como Denuncia Global Media.